¡Suscríbete al canal! Aquí no es los pastos, frutos, raíces, semillas e insectos. Su hábitat es bosques, matorrales secos y áridos. Ahora le voy a dar el paso a mi compañera, que también les va a hablar sobre una especie que también está en peligro de extinción, que es el oso pardo. El oso pardo es uno de los animales que está en peligro de extinción, ya sea por la caza deportiva o por la amenaza del hombro. Como lo es también el jaguar. El jaguar también se ha amenazado por la caza deportiva y también por el tráfico de pieles. Esto quiere decir que también se ha amenazado por el hombre. Quiere decir que el hombre es la principal amenaza para esta especie. Gracias. 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 Gracias.